En el sector del fracatán, problemas con la lluvia también, detrás de la lotería, lluvias destruyen varias viviendas, está acabando la lluvia, Dios mío. Oigan, no, 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 ahí no se salvó nada, 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 está todo echado a perder. Lleva todo, la cama, la estufa, el tanque de gas, llevo todo, ellos no saben nada. Oigan, ahí hay gente que han pedido todo, todo, todo lo han pedido. Oigan, eso está lleno de arriba hasta abajo, si no tenemos nada, está todo lleno de colchones, veras, está todo, todo. Pero damos gracias a Dios que no hay pérdida humana. Esto es increíble, esto nunca había pasado así, hubo una vez que pasó hace unos años atrás, pero esto nunca había pasado, no había vuelto a pasar más, como lo que pasó ayer, el día de ayer. El río se llevó todo, y ahora ellos estaban lavando para vivir en esa misma casa. Bueno, aproximadamente tiene que haber como algunas 40, 50 personas. Se llevó todo, las personas de aquí, la gente, la mayoría, quedaron sin los aguares, todo se les fue completamente. Lo que no hay es pérdida humana hasta ahora presente. Bueno, yo le he llamado al presidente, como lo menos que haga algo por esta persona, que hoy por ti, mañana por mí. Bueno, vamos a ver lo que ellos hacen, porque es un gobierno más o menos que puede hacer, porque tiene el poder de hacer. Yo pedí el televisor, las camas, todo. Aquí no quedó nada, aquí no quedó nada, colchón, nada, cama, todo se fue. Sí, porque nos saquen de aquí, porque la caña se metió, todo. Nos llevó trate, nos llevó camas, todo. ¿En qué llevó a dormir? Si nos llevó todo el río. Atención los vivientes en las charcas de Santiago, donde las lluvias derrumbaron una pared. Pueden estar tranquilos, ya en los próximos días se va otra vez a poner en ejecución, tal y como debe de ser. Y en cuanto va el hortamiento del ornato, también estará resuelto. Así que me llamó el director de los cementerios, mi hijo Pedro, que está dando la cara en esta situación. Chau la nerds, un mini morro.